No, no, no No, 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 no Y muchísimas felicidades a todos los músicos por el día de ayer, compadre Vamos a pasar de una de las mejores, viejo Y arránquense los bonitos emas Y furumichuiano ya Y soy Ahora muchachos de Rancho de Sierra ¡Vamos viejos! ¡Vamos viejos! Ganó es aquel calcolar ¡can yéndose borracho! Y que no hay los laqueros se te ve, se da el najo ¡Suscríbete al canal! 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 Y para el ganadero, Gallito, y ahora de su sufranto, y el amigo Juan Jaime, que le está mandando un alumno de Rancho La Cienega. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!